Entre letras y otras pasiones, un programa dirigido y conducido por la escritora y autora, poeta mexicana Paula Guzmán, y transmitido a través de Pasión Radio, seduciendo tus sentidos. Te amo, te amo entre la nada del tiempo, junto a mis barrancos, donde la mirada sucumbe a un vacío, modificado por tu faz dibujada en su corteza. Te amo sin más explicación, que ser mi mirada al despertar, entre cortinas, casi junto al cielo. Formando parte del paraíso en el pensamiento. Te amo entre mis dedos, recibiéndote en los poros de esta piel, sellada por la fruta que acompaña tu silueta. Y así te amo entre un siempre que de veras calcina mis venas al tocarte, dejando mi respiración alborotada. Y ahora, que ya he despertado, me he dado cuenta, que así es, que siempre ha sido así, no lo he soñado. Te amo hasta el final de los tiempos. Con esto les doy la bienvenida a este su programa Entre Letras y Otras Pasiones. Mi nombre es Paula Guzmán y los saludo con mucho cariño desde la Ciudad de México. Está sintonizando Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Y sí, este poema que les acabo de leer se llama Te amo. Y el autor es Luis Andrino Fuentes. Este poema lo escribió en el año 2018. Y forma parte de una de sus publicaciones. Nada más para que vean qué bonito escribe. Justamente, justamente hoy quiero platicarles de un libro. Y por eso abrí con ese poema de Luis. Porque es un libro que yo escribí en coautoría con Luis Andrino. Y les quiero hablar un poquito de él. Pero bueno, ¿qué más vamos a tener? Aparte de que les cuente yo de este libro. Vamos a tener la cápsula de Sandy Smithers. Y vamos a tener ya uno de los últimos capítulos del audiolibro de Por Nosotros, Ana. Porque ya se nos están acabando. Y ya muy prontito viene la publicación. Entonces ya nos quedan unos cuantos capítulos nada más de la escritora Lizy Cachoggi. Que nos ha hecho el honor de darnos como primicia estos capítulos. Para que ustedes estén enterados de esta historia antes de su publicación aquí en Radio Pasión. Y bueno, ¿qué les cuento? Este libro, Resurgiendo en tu mirada, es una coautoría del poeta y escritor español Luis Andrino Fuentes y de su servidora Paula Guzmán. Este libro fue publicado en mayo del 2016. Este libro, bueno, fue como un experimento. Un experimento muy interesante, muy enriquecedor y muy bonito. Porque yo conocí a Luis en la editorial, porque, bueno, mi primer libro. Y también, como coincidencia, bueno, Luis publica su primer libro en una editorial llamada Leibros en España. Y entonces ahí, bueno, nos conocemos vía chats y estas cuestiones modernas del internet. Y, bueno, por medio de ahí del editorial, yo conozco su poesía. Y la verdad es que cuando empecé a leer su poesía me gustó muchísimo. Yo era una mujer muy poco entendida de la poesía y no la apreciaba mucho, que digamos. Y con él aprendí a que me gustara mucho. Entonces, bueno, pues salió que en la editorial habían hecho una coautoría, un chico, una chica. Les había ido muy bien y yo dije, ay, pues qué interesante idea. Y le propuse a Luis que hiciéramos algo y me dijo, pues es que yo no sé escribir narrativa. Le digo, pues yo tampoco sé escribir poesía. Bueno, ya para estas fechas ya me dio, hago mis pininos en la poesía. Pero a veces entonces, pues no. Entonces, decidimos hacer este experimento que se llamó ya más tarde. Le dimos el nombre de Nartri. Que Nartri son las siglas en inglés de narrativa y poesía. Entonces, ¿qué hicimos con este libro? Resurgiendo en tu mirada tiene los capítulos escritos en narrativa por mí y las frases poéticas y la poesía de final de capítulo la escribió Luis. Hay una poesía de final de capítulo porque ahí Luis cuenta en una sola poesía todo el capítulo, con metáforas y todo muy, muy bonito. Y yo hago mi trabajo de narrativa. Entonces, es un libro que le gusta a la gente que lee poesía y es un libro que le gusta a la gente que lee narrativa. El ponernos de acuerdo de la historia fue así como que también muchos correos electrónicos. Y mira, a mí se me ocurrió tal cosa. Ay, pues sí, a mí tal. Y así formar la historia, ir hilándola, ir corrigiendo. Fue muy gracioso porque, aunque hablamos el mismo idioma, pues los modismos de cada país son diferentes, ¿no? Entonces, como yo escribí toda la narrativa, él la leía porque, por supuesto, este libro tenía que ser muy bien cuidado en cuanto a lo neutro que tenía que ser el castellano porque iba a ser leído en muchos países. Y, bueno, de los principales, obviamente, estaba España y México porque yo en España, afortunadamente, tengo mucha gente que me lee. Y, bueno, pues ahí está nuestra editorial, ahí está Luis, todos los conocidos de Luis. Y, pues en México, pues pasa, pues que todos mis conocidos, mis lectores y todo. Entonces tenía que ser comprensible y lo más neutro posible. Y entonces también en la corrección de cada capítulo decían, no, Paula, no se cayó al piso. Y yo, claro que se cayó al piso. No, se cayó al suelo porque aquí piso es un apartamento. Y entonces ese tipo de cosas que les digo que fue muy enriquecedor. Afortunadamente me tocó la suerte, sí, es la suerte de haber podido conocer a una persona tan profesional, tan caballeroso y tan respetuoso como lo es Luis Andrino Fuentes. Él es el que dice, te entrego tal día y tal día entregaba, tal día corregía. Muy comprometido. Y la verdad es que eso sirvió para que saliera un trabajo muy, muy, muy bonito. Que ahorita, bueno, tenemos pues muchos comentarios en Amazon. Más que se perdieron. Lo que pasa es que el primer año estuvo bajo el sello de la editorial. Y a partir del segundo año lo publicamos de manera independiente. Entonces, en ese primer año que estuvo con la editorial, la editorial lo subió a Amazon de la cuenta de la editorial. Y muchísimos comentarios maravillosos se perdieron cuando se bajó ese libro de ahí y cuando lo volvimos a subir acá. Bueno, ya no tenía tantos, pero sí tiene muchos en Goodreads y en Amazon pueden ver. Es una historia, es una historia contemporánea, es una historia llena de matices, es de muchas emociones encontradas. Y sobre todo cuando a veces leemos, estamos acostumbrados a que los protagonistas, ay, pues que tienen 25, que tienen 30, que tienen, pues digamos que apenas están empezando a hacer su vida, ¿no? Que apenas van a encontrar ese gran amor o van a encontrar esa gran oportunidad y que de ahí van a vivir felices para siempre, casi, casi. Y de ahí parte su vida, ¿no? Como que todos los obstáculos y vicisitudes y todo lo que pueden encontrar en el camino para conseguir lo que quieren, pues les pasa antes de hacer una vida. Y aquí la diferencia es que ya tenían una vida. O sea, aquí son protagonistas de más de 50 años. Bueno, ella un poquito menos de 50, pero él de más de 50 años. Y, este, aquí ya tuvieron una vida. Y entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace cuando ya tienes una vida y no es precisamente lo que te gusta? Porque te gustaba, pero ¿y si ya no te gusta? Les voy a leer la sinopsis de este libro. Que se llama, les vuelvo a decir, Resurgiendo en tu mirada. Y dice, ¿serías capaz de arriesgar toda una vida por el verdadero amor? Marian es una mujer de 46 años que vive en la Ciudad de México. Su vida transcurre dejándose llevar de la mano del egoísmo y la costumbre. Su corazón se quedó dormido de tanto hastío. Alejandro es un hombre maduro de 52 años que vive en Barcelona, viudo y con el corazón roto. Convive con la única compañía a la que le permite acercarse a él, la soledad. Miles de kilómetros y un océano separan sus vidas, pero el destino tiene planes para hacerlos coincidir. Intrigas, celos, infidelidades, adicciones y malos entendidos son el condimento de esta novela que cuenta una gran historia de amor en donde la distancia no es impedimento para creer en las nuevas oportunidades y muchas ilusiones para soñar en conseguir la felicidad. Ok, pues esto es resurgiendo en tu mirada. Que les cuento que pueden encontrar el libro en España. Bueno, pueden encontrar el libro en todo el mundo, en Amazon. Si ustedes se meten a la plataforma de Amazon, en cualquier punto del país, perdón, del planeta, lo pueden encontrar. Pero si quieren, en especial en España o en México, en España lo pueden encontrar con Luis Endrino Fuentes. Se pueden dirigir a su cuenta, búscalo en las redes sociales como Luis Endrino Fuentes. Él tiene libros, se los puede mandar dedicados. En el caso de España y en el caso de México, me pueden escribir en privado. A mí en mis redes sociales, Paula Guzmán Autor. Y yo tengo libros que también les puedo enviar a su domicilio dedicados. Entonces, bueno, ya les decía yo que es una mezcla de narrativa con poesía. Y yo quisiera leerles la poesía que da inicio a esta novela. Que es como la poesía prólogo. Que es preciosa. Es preciosa. La verdad, a mí me encanta. Me encanta. Y obviamente, bueno, pues se llama Resurgiendo en tu mirada, como el libro. Como viento del norte pasa la vida que muestra a su paso un frío helado dejándote llevar por esos miedos encerrado en la existencia del pasado. Un mundo solitario en el que vives sin emociones te despierta a la mañana hasta que un día te das cuenta que existen unos ojos que te llaman y miras buscando ver cómo te hablan sintiendo que sus ojos te dan vida crece la ilusión de la esperanza notas tu corazón como suspira palabras escritas por el alma encuentran la existencia deseada tu voz que le acaricia le ha enseñado que ha vuelto a resurgir en tu mirada ven que lindo eso es como para abrir boca aquí hay una historia yo les quiero plantear un poco quién es la protagonista femenina ella se llama marian y les voy a hablar un poco de ella y para eso les voy a leer un fragmento del primer capítulo en donde presentamos a marian marian era una mujer muy ocupada como las haya montones madre esposa profesional y muy de vez en cuando un poco ella misma casada por amor con una devoción especial al hombre de sus sueños cegada por las ilusiones de conseguir una vida de cuento de hadas para que con el paso de los años su corazón se quedara dormido para no ser testigo de que ella nunca fue la protagonista del suyo con 46 años se puede pensar que las decisiones que te llevaron a estar en donde estás son lo único que te queda para pasar el resto de tu historia ¿por qué? buena pregunta con una vida hecha no siempre existe el planteamiento de que se puede cambiar que se pueden seguir escribiendo historias en el día a día hay miedo a los cambios cobardía por experimentar miedo al que dirán e inseguridad de atreverse a tratar de ser un poquito más felices Mariana aprendió a vivir tranquila sin sobresaltos y sin complicaciones aprendió a vivir en blanco y negro ¿y qué pasa? ¿qué pasa aquí con Mariana? bueno que tiene un matrimonio ella está casada con un narcisista en mayúsculas tremebundo y entonces este pues con los años como que se va empeorando la situación y el hombre Mariana tiene un hijo Mariana trabaja su marido es un un médico que es un excelente profesional es un cardiólogo y a pesar de eso pues tiene unas mañas y unos este hábitos bastante contradictorios a lo que él recomienda a sus pacientes ¿no? es una persona que tiene ya problemas con el alcohol y es agresivo además de narcisista es un hombre agresivo entonces bueno pues ya empieza a tener episodios de violencia de violencia con su mujer de violencia que es Mariana de violencia con toda la gente con toda la gente porque porque justo en el primer capítulo se ve como él tiene la reunión del de fin de año del hospital en donde trabaja y lleva a Mariana lleva a Mariana y esa manera de hablarle Mariana pues llega después de encargar a su hijo llega para ponerse muy linda muy guapa para acompañarlo a la reunión y poner buena cara pero como aquí dice en el libro hablar con Ricardo a veces era como hablar con la pared cada vez era más complicado guardar la calma y las apariencias para seguir dando esa imagen de familia feliz y ahorita les voy a leer lo que él le dice porque ella se puso muy bonita y hasta pillina ya sabía que él le iba a decir algo pero ella se sentía ella se sentía contenta no aquí hay un un párrafo donde donde nos dice los pongo en contexto que ella se puso guapísima se puso su abrigo y se fueron para el hospital entonces cuando Ricardo la miró después de dejar el abrigo en el guardarropa y apreció el atuendo de su mujer solo soltó un suspiro de exasperación y la tomó firmemente de la mano para entrar al lugar y tú de qué vas no me aprisiones la mano de esa manera que no ves que me lastimas dijo tratando de soltarse de su agarre casi en susurros para no llamar la atención ya te diré yo de qué voy de un médico con cierto renombre que viene en compañía de la que pareciera su zorra en turno porque mi querida señora ese vestido habla por sí solo de verdad no puedo entender por qué te quejas de mi actitud hacia ti cuando te comportas de manera tan inmadura al querer parecer algo que no eres y no me refiero a que parezcas una zorra me refiero a que no acabas de asumir la edad que tienes y crees que tienes la figura de una jovencita marian eres una señora de casi 50 años a ver si un día de estos lo asumes y dejas de ponerme en evidencia delante de la gente marian hubiera querido darle un bofetón que se merecía por aquellas palabras tan hirientes pero en ese momento lo único que se le ocurrió para no dar la nota fue clavarle las uñas en la mano para que la soltara de una buena vez estos y otros episodios que pasaron a lo largo del matrimonio del tiempo cuando se fueron agravando las cosas la falta de respeto de Ricardo el esposo de marian que tenía pues no solo problemas con el alcohol sino también con con las drogas con las drogas que él usaba de manera recreativa pero en ese momento del punto del libro donde empieza pues él se consigue un amante con esta amante él puede como que sentirse más joven salir de fiesta y pues usar la cocaína de forma ya descontrolada además del alcohol y bueno de estos episodios que tiene además de que él es un yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo y no piensa en los demás marian conoce a alguien y lo conoce en la empresa solo que sea alguien no vive en México sin embargo ella se siente muy consternada porque esta manera de que le mueven el tapete como decimos en México no es hacía mucho que no sentía esas mariposas definitivamente tengo mucho que compartir de este libro muchas poesías muchos fragmentos y me gustaría hacerlo de a poquito a poco la próxima semana les si no tengo una entrevista que tengo pendiente la próxima semana y si no la siguiente continuamos con resurgiendo en tu mirada pero antes de irnos a la cápsula de Sandy quiero quiero dos cosas quiero leerles la poesía del capítulo uno que bueno Luis después de todo lo que pasa en el capítulo uno porque está impresionante todo lo que pasa Ricardo por borracho tiene un accidente cosas muy fuertes la verdad entonces Luis hace esta recopilación de lo que es el capítulo uno de manera magistral y es se llevan los sueños las promesas manteniendo palabras en la mente sintiendo el peso del pasado aceptando lo injusto del presente detrás de la ventana va pasando la figura de un amor que era un reflejo felicidad que quedó en el olvido dejándote mirando ante su espejo la vida continúa mientras quedas parada expectante a tu destino sin atreverte a dar un paso temiendo a perder lo más querido deseos que no puedes concederte pasiones metidas en un frasco cansancio sin ganas de batallas dejándote llevar sin dar un paso testigo decadente de su sombra que pierde amor solo es cariño dándole a la frialdad la mano dejándote llevar por el destino llegó el momento de ese baile que ayer fue un momento apasionado no sientes nada estás inerte por culpa de tu amor desencantado y llega de golpe a un nuevo día sigue soñando con un cambio mirando en la ventana tu mirada mirando el tiempo va pasando poesía del capítulo 1 de resurgiendo en tu mirada de paula guzmán y luis andrino fuentes y quiero compartir lo segundo con ustedes que es una opinión de isabela abad es una opinión de amazon una novela preciosa que combina de la manera más armoniosa una novela preciosa que combina de la manera más armoniosa la prosa y el verso para regalarnos una historia romántica y actual la pluma de paula desgrana las vidas de personajes de mediana edad con sus virtudes y errores a cuestas y con pocas ilusiones a medida que la trama avanza se complejiza todo con la aparición de secundarios bien perfilados y con situaciones de la contemporaneidad bien hilados violencia adicciones amores y pasiones luis endrino es el autor de fantásticas y dulces poesías que complementan y dan vigor ayudando a la comunión de los personajes centrales en suma me encantó esta es una opinión de isabel abad desde uruguay y bueno les recuerdo que resurgiendo en tu mirada está disponible en amazon en méxico con su servidora paula guzmán en españa con luis endrino y que les parece que nos vamos a la cápsula de sandra smithers hola como están los saludo a la distancia mi nombre es sandra smithers y como ya lo saben estoy aquí en nuestra cápsula semanal en entre letras y otras pasiones en radiopasión seduciendo tus sentidos esta semana he querido tomar un rumbo distinto digamos que me puse un poco más seria es que no les pasa a ustedes que las noticias siempre tienen únicamente malas noticias pues no sé ahorita me ha estado pasando eso y creo que puede ser muy desalentador y entonces me puse a pensar y además estuve leyendo algunos libros estuve leyendo la divina comedia y quizás por eso vengo un poco apocalíptica este martes pero estuve pensando y llegué a la conclusión de que la mayoría de los problemas de la sociedad se deben a que no nos identificamos como humanos no, no todos o sea yo tengo familia o tengo pareja y si los demás sufren o lloran no es cosa mía nos importa más el dinero el capital las apariencias que en verdad la calidad de vida de las personas entonces empecé a escribir algo que me gustaría compartirles hoy verán me estuve preguntando ¿qué nos hace humanos? ¿qué nos hace humanos? verán normalmente me gusta empezar en estas cápsulas diciendo algunas dos o tres cosas que considero verdaderas pero hoy no tengo ni idea de cómo contestar la pregunta por eso mismo estoy aquí a punto de decir la respuesta equivocada nosotros solo tenemos tres medidas importantes ¿cuándo? ¿dónde? ¿y quién? los demás son complementos características que pueden o buscan rellenar los espacios que inundan pues de ansiedad el silencio de la vida los espacios entre las columnas donde podrías o no caer al vacío de la incertidumbre esa incertidumbre que no tiene pies pero parece correr más rápido que cualquiera que sí los tenga la incertidumbre que se propaga tan rápido como la moda de una mesa de IKEA hoy escribo con una característica que aunque siempre está presente se había mantenido hasta ahora en lo más profundo de mis pensamientos o eso intentaba yo por debajo de la superficie ¿verdad? hoy escribo con miedo y no no es el miedo de siempre que todos tenemos ¿no? ni siquiera el miedo con el que vivimos en esta sociedad de como mujer quizás nos llevar a casa o sí o de hacer algo mal en redes sociales con mis amigos no hoy escribo con el miedo de afirmar que el humano quizás ahora se busca en objetos con menos vida que él mismo si se entendió el humano se busca en objetos con menos vida que él mismo se busca en un pasillo repleto de oficinas grises se busca en las avenidas más transitadas a la hora pico del día y en las filas de un McDonald's en los jueves dos por uno y después se encuentra en el reflejo de un edificio gigantesco con los muros de vidrio pero no se reconoce no sabe cuál de todos es él y en esa desaparición en esa desesperación me temo que tendremos que perdernos de verdad y quizás ahora empiezo a escribir lo que considero verdad quédense conmigo será que el humano necesita desarmar la miseria que se ha apropiado para descubrir su esencia real me temo que el final no sea otro que la catástrofe de la desaparición de la vida cotidiana no la vida vida la vida de hoy la rutinaria la destinada a que muramos un poco mejor que nuestros padres y un poco peor que nuestros hijos descubrir la esencia del ser en la banalidad de las malas decisiones en la destreza de la soledad latente no quiero creer que no podamos resurgir sin deshacernos en cenizas quiero pensar que existe algo mejor yo les avisé que me iba a poner apocalíptica verán quizás se deba a la inutilidad de nuestra forma de nuestro cuerpo que nos limita que nos hace pensar que somos humanos simplemente por nuestra fisonomía ¿ustedes qué creen que nos hace humanos? ¿nuestro cuerpo? ¿qué banal se puede convertir nuestra anatomía? esta anatomía también a veces destrozada o dividida resignificada cansada agobiada rota distinta tiene que haber algo más debemos pensar que existe algo más un factor afirmativo irrefutable para el humano que lo defina algo algo debemos tener todos en común no las corbatas para el horario de trabajo ni los desayunos calóricos que pagan nuestros salarios mediocres no el abandono que sentimos al dormir donde sea que lo hagamos debe de haber algo más que nos caracteriza como humanos a todos hoy leemos a Rosario Castellanos que nos comparte agonía fuera del mudo a ver qué piensan mira las herramientas el mundo que los hombres hacen donde se afanan sudan paren cohabitan el cuerpo de los hombres prensado por los días su noche de ronquido y de zarpazo y las encrucijadas en que se reconocen hay ceguera y el hambre los alumbra y la necesidad más dura que metales sin orgullo ¿qué es el orgullo? una vértebra que todavía la especie no produce los hombres roban mienten como animal de presa olfatean devoran y disputan a otro la agarroña y cuando bailan cuando se deslizan o cuando burlan una ley o cuando se envilecen sonríen entornan levemente los párpados contemplan el vacío que se abre en sus entrañas y se entregan a un éxtasis vegetal inhumano yo soy de alguna orilla de otra parte soy de los que no saben ni arrebatar ni dar gente a quien compartir es imposible no te acerques a mí hombre que haces el mundo déjame no es preciso que me mates yo soy de los que mueren solos de los que mueren de algo peor que vergüenza yo muero de mirarte y no entender qué grandes castellanos con este último verso yo muero de mirarte y no entender porque miramos al otro y no nos entendemos a nosotros y mucho menos a él qué nos pasa que no nos podemos encontrar entre hermanos y hermanas yo quiero pensar que la humanidad aún existe quiero suponer que sólo está dormida se despierta a ratos cuando si nos vemos en el espejo de la otredad nos encontramos cuando recibimos una lección por la cual no pagamos cuando lloramos en el punto más orgánico de nuestras heridas el éxtasis de estar vivos debe estar guardado bajo llave en alguna parte pero no puede no existir esa es probablemente la primera verdad que escribo hoy que la vida existe yo lo siento al besar lo siento al soñar ella me siente cuando bailo cuando lloro cuando lloro en serio cuando sufro cuando quiero morir y cuando no quiero morir la vida está por ahí esperando a ser vivida por los inhumanos por los más que humanos por los realmente vivos que día a día se encuentran en las líneas de producción en las pólizas de los seguros de vida que no pagarán nada en los finales de los caminos ahí está el verdadero humano duerme está dormido duerme en los espacios sin llenar en los silencios que no escuchamos que no queremos el humano el verdadero humano es una canción escondida en los pensamientos quizás la llave está ahí escondida ¿cómo podemos despertar? les pregunto a ustedes ¿cómo podemos despertar de esta ilusión de este mundo capitalista que no nos deja conectar unos con otros? y eso se los dejo de tarea porque tenemos que descubrir cómo regresar al origen cómo regresar a entender la importancia de una sociedad responsable y amable porque todos todos nos necesitamos y todos necesitamos querernos pero ¿por qué si todos necesitamos lo mismo nadie está dispuesto a darlo? ¿por qué no nos podemos reconocer más allá de lo físico más allá de nuestra raza o de nuestro color o de nuestras preferencias qué nos está impidiendo ser humanos de verdad porque lo que somos ahorita definitivamente no es ser humanos de eso estoy segura y les dejo esa pregunta de tarea porque esta fue la cápsula de hoy y yo les avisé que me iba a poner interesante amigas amigos amantes de la vida y entusiastas de la escritura esto fue la cápsula semanal en entre letras y otras pasiones aquí en radiopasión mi nombre es Andrés Mírez y así pueden encontrarme en mis redes sociales les mando un abrazo y pregúntense ¿qué nos hace humanos? hola oyentes de radiopasión soy Carmen Cortés aunque algunos me conoceréis más como la voz de mi interior pasaba por aquí para contaros que cada martes a partir de octubre estaré con todos vosotros para dejaros un trocito de mí en entre letras y otras pasiones junto a Paula espero que estéis bien un saludo desde España gracias 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 gracias